Esta es la trágica historia de Sergio Yulmeister, el arquero que no soportó vivir con tanto dolor. Cuando era un niño, sufrió la muerte de su padre, que tenía cáncer. Al poco tiempo, su madre formó una nueva pareja y lo abandonó a él y a su hermano. Se crió en un orfanato. Con la soledad como única compañera, Yulmeister peleaba por defender lo único que le quedaba, el arco de fútbol. Dejó Coronel Suárez, viajó a Buenos Aires con 16 años y parecía que todo cambiaba. Lo fichó Boca, donde haría todas las inferiores, pero un día lo dieron a préstamo. Acá no vas a atajar nunca, pibe. Y otra vez volvía a esa sensación oscura. Yulmeister no perdió la esperanza y encontró lugar en otros clubes del ascenso. En Defensores, Ídolo en San Miguel y Rafaela. En Nuñez, recuerdan los hinchas del DF, se había hecho amigo de un pibe de linchada que era paseador de perros. Buscaba afecto por todos lados.